Hola amiguitos de YouTube, bienvenidos a otro video de este bonito canal. Yo soy Zed, yo soy Ari y hoy traemos una nueva reseña de un nuevo libro. El libro no es nuevo, pero en este canal sí. El libro es nada más y nada menos que Harry Potter y el legado maldito. Este libro es de J.K. Rowling, no se crean más o menos. Es una colaboración entre Jackson y John Tiffany, que al parecer son como expertos en obras de teatro y cosas así. Porque sí, esta es una obra de teatro, de hecho es la obra de teatro. ¿El teatro de Harry Potter? Sí, en la cual todos pegaron el grito en el cielo e hicieron un super drama porque Hermione era de tez oscura y todos estaban quejándose. ¡Oh, por Dios, porque es negra Hermione! Este libro nos habla del hijo de Harry Potter, Severus Snape. ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Justo en el always! Este libro nos cuenta la historia de Severus Albu Severus. Albu Severus. Albu Severus, que es el hijo de Harry Potter, es el del men. Albu Severus choca mucho con su padre, o sea, Harry Potter. Y es, como digo, el protagonista de esta historia. Se puede decir que es el protagonista, ya que no vemos casi a Harry. Hablan más de Albu Severus. Y también... Es su hijo rebelde. Es su hijo rebelde. Toma eso, papá. Es Harry. Es Harry de pequeño. Están leyendo otra vez a Harry a los 11 años. Es lo mismo así. Exactamente. La versión personificada de Harry. Pero Harry no lo tolera. No lo tolera. O sea... Es como que hay mucho pique entre ellos. Sí, nada más que Harry no tenía padres y pues... No sabe lo que se sentía. También tenemos a Scorpius, que es un personaje que amamos. Wow, en verdad el hijo de Draco es hermoso. En verdad, yo creo que es mi personaje favorito del libro. Es mi personaje favorito del libro. Es Scorpius. Sí, de por sí. Es genial. Sí, yo creo que sí llamaba a Draco desde tiempos inmemorables su hijo. Y tendremos también a los dos pequeños de Ron y Hermione, que es Rose y Hugo, que tampoco salen mucho en la historia. Excepto por Rose. Rose sí sale más, pero casi no hay mucha importancia entre esos personajes. Tenemos a Hermione, que sigue siendo igual de autoritaria. Y mandona. Y mandona. Exactamente. Pero tenemos un caso muy especial. Celia va a tratar ese punto. Sabíamos que Ron Weasley, desde pequeño, siempre fue como que el amigo torpe, el amigo gracioso, el que le daba como que vida al trío. Al trío, exacto. Eso. Pero en esta ocasión, Dios mío, o sea, ridiculizarlo es poco. Cruzar una línea es como si quisieran, como si hubieran querido, mejor dicho, continuar con esa personalidad de que, ay sí, Ron sigue siendo el torpe. Algo que también nos daba, por eso, supongo que por eso nos daba tanto pendiente leer este libro, fue porque sabíamos que no estaba la esencia de Rowling en el libro. Entonces, los personajes obviamente cambiaron, como fue en el caso este de Ron, que fue el que más me molestó. Y en la cuenta sucedió. No se siente la esencia de Rowling en sus personajes. Que es para nada. No. Como Poterhead, sí me gustó bastante, porque es como un regalo, ¿no? De qué fue después de la séptima historia. Pero me divertí mucho con los personajes, con Severus y con Scorpio, en verdad me divertí bastante. Pero como lo diré como lectora, en verdad creo que no. Sí me decepcionó un poco. Sí te queda de ver. Sí te queda, te queda como esas ganas de Rowling otra vez. Yo sentí que estaba en secundario otra vez, regresar a Hogwarts, ver la magia, los hechizos, el tren, todo eso, leerlo otra vez. Es precioso, te llega justo en el gorda fan, el sentimiento de gorda fan. Ahí. Pero como lectora, siento que es una historia en algunos puntos muy forzada. O sea, la historia como lector es... tiene ciertos puntos muy interesantes. A pesar de que, como lo mencionamos ya anteriormente, sí es algo un poquito forzado, tiene unos giros que es Santo Cristo del Cerro bendito. Dijo Cerro. Y vamos a la parte final. ¿Cuántas snitch le damos al libro? Yo, como fan o como lectora. No, yo como lectora me voy a poner así como lectora porque... Yo como fan sí le pongo unos cinco porque la necesitaba. Yo sí le pongo cinco como fan, pero me iré al lado lector. Le pongo tres. Tres, Rowling. ¿Rompiste mi corazón, Rowling? Como lectora yo creo que sí le pongo unas... Cuatro. ¿Tres? ¿Cuatro? Tres. ¿Cuatro. Sí, ya no estás segura. Más o menos, no estoy segura. A mí. Antes de terminar el video, queremos mandar saludos a personitas que nos han estado comentando en los últimos videos. A dos amiguitos. A dos amiguitos. Y, ah, es muy bonito. En verdad, gracias por ver nuestros videos. Y qué bueno que les guste. La primera persona, le queremos mandar saludos, se llama José María Contreras Cárdenas, que siempre nos comenta muchos corazoncitos y así. Y la segunda personita es... Laura Michelle Gudiño Méndez. Se llama Michelle. Se llama Michelle igual que yo. Saluditos. Bueno, pues muchísimas gracias. Eso fue todo por el video de esta semana. Y esperemos verlos para la siguiente semana. Dejen, ya saben, recomendaciones en los comentarios. Y mucho cariño. Mucho cariño. Mucho cariño. Mucho amor y todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Adiós. Le está llamando a Celia por teléfono. Perdóname. ¿A la policía? Es su novio. Hola, mami. Gràcies. No. No. No.